Tenía 92 años y llevaba un tiempo enfermo. La muerte de Marcelino Camacho en la madrugada del viernes... ...deja un vacío importante en la democracia... ...y en la transición política española. Su nombre saltó a la esfera pública en 1972... ...cuando fue detenido junto a la cúpula de comisiones obreras... ...y protagonizó el llamado proceso 1001. Pero su actividad política y sindical es anterior... ...y se remonta a cuando siendo adolescente... ...ingresó en el Partido Comunista... ...y participó de forma activa en la resistencia obrera... ...contra la dictadura. Era un personaje cercano. Su imagen, humilde y eternamente asociada a los jerseys... ...que le tejía su mujer y le llevaba a la cárcel... ...será difícil de olvidar. Esta es la estación de Soria, de Osma la Rasa... ...y aquí estoy yo preparándome para el ingreso como factor... ...en los ferrocarriles de Madrid, Zaragoza y Alicante. Tengo aquí 16 años, 15, 16 años. Los cambios sociales, la historia de los pueblos... ...se encarnan en personas excepcionales. Hombres y mujeres que se aferran de lleno a unas ideas... ...que defienden por encima de todo... ...y por las que tienen que pagar un alto precio. Todas esas personas han luchado... ...y deben ser recordadas por lo que han construido. Pocas, como Marcelino Camacho... ...dejan una huella imborrable. La de un pasado y un futuro... ...que se mantendrán unidos... ...para reconocer su coherencia. Haría falta demasiado tiempo para contar los detalles... ...incluso apuntar a grandes trazos... ...la vida de personas como Marcelino. Su nacimiento en esta casa de Osma la Rasa, en Soria... ...que aún hoy se conserva como trascienda del local... ...en el que ya de muy joven... ...reorganiza el sindicato ferroviario de la UGT. Aquí es donde nací yo. De aquí partió mi vida. Esta vida que se ha prolongado... ...en las condiciones que conocéis. La primera dosis de rebeldía sorprende a Marcelino... ...a los 11 años... ...cuando a falta de recursos para continuar los estudios... ...intuye que el sistema no trata igual a los pobres. A los 18, un amigo ferroviario le habla de las teorías marxistas. Le da libros que conforman la idea de otra sociedad posible. Marcelino entra en el PC... ...y se convierte en el camarada Camacho. A partir de esos principios... ...que mi militancia marxista, si quieres... ...me habían llevado... ...pues llego a la conclusión... ...que la fuerza de los trabajadores viene dada. ...porque son la mayoría... ...porque somos, éramos la mayoría entonces... ...y porque indudablemente... ...todo lo que hay de bello y útil en la sociedad... ...es creado... ...por el trabajo manual, técnico, profesional e intelectual. Hijo de guardaagujas... ...Marcelino vive en esta casita cuando estalla la guerra... ...justo al lado de la línea que el Bando Nacional... ...utilizaba para enviar tropas a Madrid... ...y donde haría su primera incursión con el Bando Republicano. ...porque esta era la línea... ...de frenocarril de Valladolid a Ariza... ...entonces tiramos, descarrilamos la máquina... ...hubo ya un enfrentamiento... ...y nos escapamos, atravesamos el... ...vamos, pasamos al otro lado del Duero... ...estuvimos unos días allí, dos o tres días... ...y de ahí salimos andando para Madrid. Tras la guerra, Camacho es encarcelado... ...y más tarde asignado a un batallón... ...de trabajos forzados en la ciudad de Tange. Consigue escapar... ...y en el 44 recala en Orán... ...donde recibe asilo político de la Argelia francesa. Yo lo conocí allí en Orán... ...pero recién venido... ...recién escapado del campo de concentración... ...y cuando viene me dice... ...vamos a dar un paseo... ...es que hay alguna reunión... ...y dice, no, no, es que quiero hablar contigo... ...y en la puerta de una manzana... ...que había de casa... ...ahí me dijo todo. Tardaron un año en hacer el papeleo... ...para poder casarse... ...y tuvieron dos hijos... ...Genia y Marcel... ...que han continuado la senda sindicalista. Desde aquel encuentro... ...la vida de Marcelino... ...estuvo unida a Josefina... ...pantalonera de oficio... ...mujer comprometida... ...y compañera infatigable. Esa vida y esa lucha... ...me la he vivido a paz de él... ...porque... ...francamente... ...pues he sido esta persona... ...de que... ...como yo decía... ...yo soy de las que llevo las maletas... ...es decir... ...yo valía para... ...para echar propaganda... ...para todo eso y tal. Marcelino es indultado... ...y la familia regresa a España... ...en el 57. Trabaja de obrero metalúrgico... ...pero su lucha... ...no tiene tregua... ...durante diez años... ...remueve conciencias... ...en la clase trabajadora... ...impulsa la formación... ...de comisiones obreras... ...y tiene que pasar encarcelado... ...otros nueve años. Aunque el último derecho... ...que podrían negarme... ...es el derecho... ...de defender a mi marido... ...y luchar por su libertad. El proceso judicial... ...contra él y otros sindicalistas... ...el conocido proceso 1001... ...se convirtió en un símbolo... ...de la lucha por las libertades... ...cuando se temían... ...las peores represalias... ...por el atentado a Carrero Blanco... ...que se produjo... ...al iniciarse el juicio. No sólo te suprimen la libertad... ...o tienes una mala alimentación... ...generalmente... ...sino que además... ...te ves obligado... ...para defenderte... ...y indudablemente... ...hacer huelgas de hambre... ...eh... ...a mí me ha tocado... ...hacer ocho huelgas de hambre... ...y naturalmente... ...eres castigado... ...todavía más... ...cuando terminas... ...la huelga de hambre. Aunque ahora cuesta... ...representarse la dureza... ...y el sufrimiento... ...de aquellos años... ...de represión... ...el Archivo Histórico Nacional... ...conserva en documentos oficiales... ...la memoria viva... ...de personas como Marcelino. Hace apenas dos años... ...pudimos acompañarlo... ...a hacer algo... ...que aún tenía pendiente... ...recuperar aquella parte... ...de su memoria histórica... ...que había estado archivada... ...durante décadas... ...expedientes policiales... ...informes... ...de la Brigada Político-Social... ...o cartas que enviaba... ...desde la prisión... ...y que eran censuradas. A mí me vieron un proceso... ...porque ellos me decían siempre... ...que... ...que no los maltrataban... ...nosotros no maltratamos a nadie... ...ni les pegamos... ...y digo... ...eso no me lo diga a mí... ...porque lo que yo he visto... ...usted... ...no me lo puede mirar... ...y si usted que ha visto... ...pues los he visto... ...como subían... ...y luego como... ...como subían... ...subían entre dos guardias... ...iban andando... ...y cuando bajaban... ...los dos guardias... ...los traían a rastras... ...así... ...porque no podían andar... ...y eso no era... ...porque usted la había invitado a café... ...para la historia reciente... ...la vida de Marcelino... ...casi aparece reflejada... ...en dos mitades... ...los trazos... ...de esta segunda mitad... ...comienzan con la llegada... ...de la democracia... ...su elección... ...como primer secretario general... ...de comisiones obreras... ...y el escaño de diputado del PC... ...al que renunció a los dos años... ...para evitar conflictos personales... ...entre la disciplina de partido... ...y su fidelidad... ...a los intereses de los trabajadores... ...eran años muy duros... ...para el movimiento sindical... ...tiempos de unidad... ...y de algunos desencuentros... ...como este rifirrafe... ...que ha quedado como una anécdota... ...para los archivos... ...en realidad el paso del tiempo... ...no hizo más que estrechar... ...la relación personal... ...entre estos sindicalistas... ...esta es la última foto... ...que se tomó a Marcelino con vida... ...cuando recibió en su casa a Nicolás... ...el compañero de tantas batallas... ...toda la vida de Marcelino... ...si algo se sobresale... ...ha sido la coherencia... ...y el ser capaz de sacrificar... ...intereses personales... ...en aras realmente... ...de intereses colectivos... ...yo creo que como digo... ...si algo refleja a Marcelino... ...es por su participación... ...en el sindicalismo... ...en la política social... ...y sobre todo... ...en la defensa de los trabajadores... ...ya avanzada la transición... ...hay un periodo amargo... ...en la vida sindical de Marcelino... ...cuando Antonio Gutiérrez... ...toma el relevo... ...en la dirección del sindicato... ...Camacho ocupa una presidencia honorífica... ...pero aquel cargo... ...sólo consigue hacer más ruidoso... ...el choque entre dos formas diferentes... ...de entender el sindicalismo... ...y en 1996... ...Marcelino... ...se ve obligado a dejar... ...la presidencia del sindicato... ...que él mismo había impulsado... ...pero el tiempo da una visión... ...más amplia de las cosas... ...cumplió los 90 años... ...sus compañeros... ...quisieron rendirle este homenaje... ...a un hombre que fue capaz... ...de aunar la negociación y la lucha... ...con unos principios... ...que le acompañarían... ...hasta la hora de su muerte... ...adelante compañeras y compañeros... ...ni nos domaron... ...ni nos doblaron... ...ni nos van a domesticar... ...si Marcelino al frente... ...de Comisiones Sobreas... ...insistó toda la mitencia... ...de Comisiones Sobreas... ...no hubiera tenido... ...la responsabilidad... ...para no caer en ninguna provocación... ...para que aquel proceso... ...se hiciese... ...como se hizo finalmente... ...de manera absolutamente pacífica... ...sin ánimo revanchista en absoluto... ...seguramente la transición... ...no se habría podido lograr... ...esa gente tenía muchísimos méritos... ...que nosotros... ...porque se jugaba en la vida... ...se jugaba en la libertad... ...nosotros de alguna manera... ...nos jugamos menos... ...lo más que se puede jugar... ...un sindicalista ahora... ...es el puesto de trabajo... ...que es importante... ...pero Marcelino... ...no solo es que le despidieran... ...es que lo encarcelaban... ...y a compañeros suyos... ...los mataron a tiros en la calle... ...por protestar pidiendo... ...incrementos salariales... ...entonces... ...dificultades antes y ahora... ...dificultades distintas... ...mérito... ...infinitamente superiores de ellos... ...fue de los primeros en entender... ...que para que el movimiento obrero... ...tuviera una presencia real... ...consistente... ...en nuestro país... ...que fuese un factor determinante... ...de organización de la sociedad... ...tenía que ser autónomo e independiente... ...este es sin duda... ...una de las aportaciones fundamentales... ...que Comisiones Obreras... ...y Marcelino Camacho... ...como su secretario general... ...han hecho al sindicalismo español. Marcelino Camacho murió... ...en la madrugada del viernes... ...y a las pocas horas... ...miles de personas... ...hacían cola frente a la capilla ardiente... ...amigos, compañeros, camaradas... ...y gente de todo signo político... ...unidos por un mismo sentimiento común... ...hacia un hombre incansable... ...en la lucha por las libertades. Fue un... ...luchador... ...por la clase trabajadora. La figura de Marcelino Camacho está... ...a mi juicio... ...vinculada muy estrechamente... ...a la España democrática... ...la España de la libertad... ...al sindicalismo confederal y solidario. Un referente... ...del sindicalismo español... ...en la etapa clave de la transición... ...pero sobre todo... ...y en estos momentos... ...ha sido una gran persona. Marcelino Camacho como símbolo... ...no morirá... ...no morirá como símbolo de la honestidad... ...no morirá como símbolo... ...de lo mejor de la clase obrera... ...y de la lucha por la igualdad. Es uno de los hombres... ...Marcelino Camacho... ...que ha hecho historia... ...de la historia grande de España... ...y de la historia de una España libre... ...y democrática. Era un hombre entero... ...un hombre íntegro... ...un hombre... ...trabajador, luchador... ...jue un papel muy importante... ...al frente de comisiones obreras... ...en la transición democrática... ...para contribuir... ...a que disfrutemos de las libertades... ...que hoy tenemos. La corona... ...quiere rendir... ...homenaje y tributo a su figura... ...a su figura histórica... ...en la transición española... ...y en la defensa de los trabajadores... ...y en la lucha por los derechos sociales. Esta misma mañana... ...se cerraba la capilla ardiente... ...por la que han pasado un millón de personas... ...luego... ...ante la puerta de Alcalá... ...una multitud daba el último adiós... ...emocionado a Marcelino. En los últimos días... ...cuando ya sus palabras salían contadas... ...debía escogerlas bien... ...y decía... ...libertad... ...justicia social... ...paz... ...pero siempre igualdad. No es que voy a decirme... ...nada... ...solamente... ...las últimas palabras... ...vino una vecina a saludarle... ...y claro... ...como siempre... ...Marcelino... ...hablar de lo mismo... ...medio se le entendía... ...porque ya casi no podía hablar... ...pero le dijo... ...si uno se cae... ...se levanta inmediatamente... ...y sigue adelante. Ni la lluvia... ...ni las lágrimas... ...ni tampoco el tiempo... ...podrán empañar el recuerdo... ...de quien ha muerto... ...como siempre había vivido. Apegado a sus principios... ...en un pequeño piso de Carabanchel... ...que su mujer eligió... ...para estar más cerca de él... ...cuando tenía que visitarlo en la cárcel... ...fue ahí rodeado de sus papeles... ...y de una historia... ...que podría mirarse con nostalgia... ...cuando le preguntamos a Marcelino... ...qué es lo que queda hoy... ...de aquel movimiento obrero... ...de aquellas ideas... ...como la lucha de clases... ...o el conflicto entre capital y trabajo. Yo estoy convencido de que... ...lo mismo que alguna vez... ...se acabaron los esclavos... ...otra vez acabarán naturalmente... ...los... ...diríamos... ...los que... ...desgraciadamente... ...explotan... ...a los trabajadores... ...y concentran la riqueza en sus manos. Hay manuales de comunicación... ...que hablan del método Marcelino... ...claridad en el discurso... ...y reiteración del mensaje... ...cualidades innatas de un hombre... ...que fue incansable... ...en la defensa de sus principios... ...aquellos que despertaron... ...a los once años... ...en una pequeña casita... ...pegada a los raíles de una vía... ...por donde ya no pasan los trenes... ...pero que siempre estarán... ...muy pegados a la tierra. Música... Música... Música...